Buenos días, buenos días. Estamos en San Juan de Lima, por acá en El Mirador, rumbo hacia Aquila, Michoacán. Esta era la playa desierta. Ahí está un hotelito, una casita, quién sabe que se vea por ahí abajo. Pero está la playa muy bonita. Para pasar una luna de miel en una playa desierta. Aquí, está bien. Aquí hay paseos a caballo y toda la cosa. Allá se ve un barco bueno, bonito y barato. ¿Sale? ¡Vámonos! Todavía tenemos mucho camino por recorrer para llegar hasta Acapulco, imagínate. ¿Cuándo vamos a llegar? Todavía nos faltan como 10 horas. ¿Sale? Aquí está el mar azul. ¿A qué hay mal? ¿Para qué vamos tan lejos? Ah, no. Pero tiene que ser Acapulco. ¡Vámonos pues! Llegamos a comer como en el rancho. En las bebidas amigas. Aquí es la placita, Michoacán. Y un jugo verde. Y un jugo verde. ¡Buenísimo! 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 Se acabaron las tortillas, que eran grandes, apenas te acabaste una, y esta es como un pedacito, pero era como tres veces más grande. Muy bueno, seguimos nuestro camino. Bueno, pues hemos llegado por acá a Guerrero, y nada más, paramos para ver este precioso lugar, y nada más que playa tan hermosa. Y que creen, no hay nadie bañándose, mira, que desaprovecho, que desperdicio. Allá al fondo se ven dos personas. No, no, no. Mira, por aquí puedo no bajar. Fíjate. Qué bonita playa y qué desperdicio. Nadie está bañándose, nomás que allá hay dos personas. Hay que llevárnosla para allá, ¿no? Hay que llevárnosla para Washington. Lo voy a llevar a Bonachi. ¿La quieres llevar a dónde? A Bonachi. Hay que llevárnosla, sí. La ponemos al otro lado del río. Andale. Andale. Para no tener que ir a Chelan. Mira nada más, qué chulada. Mira el agua, cristalmente clara, y nada de olas grandes. Mira nada más. Aquí están unas macas para descansar un ratito. Al bordo del cerro. Está como a 95, ¿no? Sol, mar y playa. ¿Qué más quieres? Unos camarones y una cervecita. Mira nada más, qué chulada. De mar. Esto es en Guerrero. Cerca de Petatlán, Guerrero. Sí. Chulada. Vengan a bañar. Aquí podemos ver la playa. Me parece que ando en Oregon. Dicen que parece que ando en Oregon. Aunque la temperatura no tiene nada que ver con Oregon. Buenos días, estamos en Acapulco. Aquí está la vista Acá por Punta Diamante Se ve el mar calmado No está picado Estamos desde el piso número 9 Ahí está Acapulco, Guerrero, México Sí, señor Así como en la... ¿Está fría? Está rica Bueno ¿Qué andamos en Acapulco? Acapulco, cuerpo y alba Hola, Pati, Manterola Ahí voy Y nada más Estamos Solos aquí No hay casi nadie Necesitamos voluntarios que quieran venir para acá Acá está nuestro hotel de arriba, atrás Estamos en el número 9 Piso número 9 Bueno Aquí está la playa Allá para aquel ladito Órale, órale Súmete Súmete Así que nos invitamos a acercarse frente al Joy Center Ya estamos listos para iniciar en tan solo dos minutitos más Así que nos invitamos, punteritas de Shakira, por supuesto, aquí frente a su Joy Center Ladies and gentlemen This is the second And Two more minutes For the Arts and Crown Está fría No se queda, está buena ¿Qué pasó? Les comentaba que les enseñaría mis six packs, pero están en reposo hoy Después de muchos días de vacaciones Aquí en México, Colombia Este Ya están en reposo Están hace 25 años que están en reposo, ¿verdad? ¿Te acuerdas hace 25 años que vinimos? Sí No, 20 Pero 25 la primera vez Sí Y este Hoy regresamos después De 20 A la 25ª luna de miel Aquí en Acapulco ¡Cuerpo y alma! ¡Yay! ¡Ah! Está buena Ponle pausa y te grabo a ti Y aquí les presentamos a Olga Olga, Olga Hoy sí sabe nadar a Olga Parece niña Se divierte Hay que jugar water polo Ahí está la portería Oye, el agua está buena Yo creo que estaba fría Como está un poco Al entrar Es un poco fresca Pero Está muy rica Como está un poco nublado el día de hoy Pero Estamos a 85 grados No, pues aquí estamos Miren Poquita gente el día de hoy Eso es bueno para Cuando baja uno Agarrarse su camita Siempre hay disponibles Algún voluntario Que quiera venir Aquí está una camita Dos O tres Libres Allá está el hotel Allá arriba Estamos en el piso número 9 Desde Acevedo Toda la playa La playa Está para este lado Allá para allá Más que Tengo que salirme de la adverca Para que se vea Allá Pero bueno Vamos a ir a acompañar a doña Olga Doña Olga ¿Lo meto al agua? ¿Lo meto al agua? No, no lo meto al agua Porque No es Contra el agua Saludos Desde Acapulco Guerrero México Ahí se va Este loco Jajaja Jajaja ¿Están levantando? Muchachos Quiero ir conmigo Vámonos No No Con eso no Jajaja A ver A ver Ahí va Vamos a tomársela Por este lado Para que se vea Toda chida A ver Ahí va Ay Que perrona Órale pues Ahí vamos Ahí la Olga Mira nada más Dale Olga Dale No le suelta Tú no más Dale gas Dale 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 Olga Eso Eso Pero recio Dale Vuelta 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 Ya me dejó Ya me dejó La gringa Y lo más Que chulada Por aquí La playa Dale vuelta Ahí viene 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 Eso Una pirueta Una vueltita Dale Dale Eso ¿Qué? ¿Me da reinte? Espéreme Ahí vamos Nos vemos Vamos viendo Los neles Ahora este lado, vemos la playa, aquí Lupe manejando. ¡Sí, Lupe! ¡Chulo, Ana! ¡Es tan fácil de hacer el barco! ¡Suscríbete al canal! ¡ poplákeño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La chica de rojo en la playa me anda queriendo vacilar. La chica de rojo en la playa me anda queriendo vacilar. La chica de rojo en la playa me anda queriendo vacilar. La chica de rojo en la playa me anda queriendo vacilar. Es el pasillo blanco. Parece como en unas películas. Que vas caminando, caminando, vas siguiendo por lo cual cielo. Pasillo blanco. Está muy bonito. Vamos a decir que este es el piso que quiero en nuestras casas que construyamos en Colima. No piso brillante, sino piso de este estilo. Que no se vea en la roja. Y no está desvalioso, para nada. Para nada. Mira que bonito se ve. La chica de rojo en la playa. La chica de rojo en la playa. Y pasar unos días agradables. Acapulco. Cuerpo y alma. Que tal. Aquí les presentamos la vista de la bahía de Acapulco. Esto es para Punta Diamante. Aquí está como una entrada del mar. Y allá está la otra. El mar abierto. Por aquel lado. Y allá donde se ven los edificios altos. Es donde... Allá sí, allá sí. Donde estamos hospedados. Allá es Punta Diamante. ¿Café limón o poco? Yo quiero uno de coco. Un conito de aquel lado. Un conito de aquel lado. Echándose una nieve por aquí. En el mirador. De Acapulco. Mira. Pruébalo. Pruébalo. A ver si te gusta. Si no, no pagas. Ah bueno. Entonces pagas doble. Pruébalo. Ok. Yo pago, espérate. Yo pago. Gracias. Rico. Aquí vemos a Lupe comiéndose una nievecita. ¿De qué sabor? Es de coco. Está caliente. Se me está reeditiendo. Me la dejé de comer antes. Mira con esta mirada. Con esta vista. Acapulco. Pues llegamos a Acapulco, no creen que andamos en Colombia, pero bueno, ¿cómo ves? Ya nos confundieron, nos confundieron, dicen, aquí está toda la bahía para nosotros, ahí viene el de, el del paracaídas, mira, aquí estamos en Acapulco, ese hotel, que identifica Acapulco, azulada, la playa, mira, azul, verde, y nada más, ahí vienen los, ¡Jálale! 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 ¡Va a caer el agua! ¡Va a caer el agua! ¡Ah! ¡Húndele! ¡Cuidado! ¡No, gracias! ¡Que no se moje! ¡Que no se moje! ¡Que no se moje! ¡Se quiere mojar, se quiere mojar, se quiere mojar. ¡No, gracias! Pues aquí es Acapulco, oiga, mira nomás, la arenita, el agua está rica, mira. ¿Se va a animar chica? Súbase a la, a la, a la, mire, aquí está el edificio este que identifica el hotel aquí a Acapulco. Si no ve este hotel es que no es Acapulco. Se lo veo que se sobresale en toda la bahía. Muy bonito. Ahí está la bandera. Vamos para ver que hayamos para acá, chica. Aquí estamos viendo a Olga que está toreando las olas. ¡Hola, Olga! ¡Hola! ¡Hola, Yenita! Te va a coger el mar. Te va a comer. Ahí te viene, ahí te viene, ahí te viene, ahí te viene. Desde Acapulco, Guerrero. Desde Acapulco, Guerrero. ¿No vas en Cartagena? No. Oh. Esta vez no estoy en Cartagena, estoy en Cartagena. Oh, allá está la flag, mira. Esto. Y aquí agarras tus piedras para los collares. ¿Qué agarraste? ¿Concha? Llegritas para los collares. Oh. Ahí viene, 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 viene las olas. A ver, ahí vemos a Lupe. Ahí va el costeño. ¡Ahí va el costeño! ¡Ahí estamos! ¡De la costa, chica! ¡De costa grande! ¡Costeño! ¡Yo soy costeño! ¿Quieres que les cuente un chiste? ¡Nomás me hace falta mi ranita acá arriba! ¡No, mi... esta lagartija! ¡Ay! ¿Estamos en Acapulco? A ver, vamos a ver. Mira, ¿qué es que corras al agua? A ver. ¡Le tiene miedo! ¡Ay, yo sé! ¡Vámonos, costeño! ¡Vámonos, costeño! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No pasa? No, no, no. ¿Está por favor? Ya estamos todos. A ver, cálale. Y si me hago, ¿qué me saca? Ah, las noticias. Te sacas el teléfono, ¿verdad? Sí, te saco en el teléfono y te mando las noticias. Allí te saca en primera planta. Es algo muy chichón. Ya tú. A ver, ahora sí. Mirando para acá. Perfecto. Vámonos. Vamos aquí siguiendo a Lupe. ¿Qué quiere bañarse? La agua verde. Limpiacita. ¿Qué quiere bañarse? ¿Qué es el Acapulco? Mira, ahí viene una grande. Mira. Eso sí te bañó. Eso sí te bañó, ¿verdad? Sí. Sí. Esculada. Hay que bañarnos, hay que meternos. Sí. Sí. Más a ratito y hay que baja el sol. Que no nos queme. Ve tú. Dejando huella. Vamos. Vamos siguiendo a Lupe, subiéndose la roca. no 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 ve fíjate 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 wow ¿te preparaste? jajajajaj ¿ves? mira ahí va el otro a ver guau no está la quebrada órale no está la quebrada de cabeza ya veo a ver ok estoy lista brincale jajajaj a ver si brincale ay que bonito brinco oh my gosh grandote yo soy clavadista de la cabrada jajajaj antes no te quebraste la pata bello atardecer en Acapulco ay me tapó la panza nueve meses de embarazo nueve se nota se nota la de anoche que te gustó el atardecer ya no necesitas lente ya pasó el sol ah bueno bonito atardecer en Acapulco aquí acabaste tu día número 6 6 de febrero de 2020 ay si sabes el día que vives tres días más y te vuelves más joven tres días más y ya es tu birthday oh que chulada más joven un añito más joven eso pero por hoy disfrutando de Acapulco claro venganse venganse aquí estamos mira relax es un bello atardecer en Acapulco en Acapulco si quizás nos vamos a meter a bañar si como ya no estamos en Acapulco mira el que vino a Acapulco y no se baño entonces a que vino ahora si vamos a bañar en el bello atardecer de Acapulco oh oh my god oh 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 bueno el día de hoy nos venimos a caminar aquí a la playa y mire ya llegamos después como de una hora de caminata llegamos a la orilla porque esta playa esta inmenso mire desde donde venimos desde allá donde se ven aquellos edificios desde ya venimos los últimos edificios esta super grande y y aquí venimos donde esta el pie de la cuesta miren aquí como que son edificios condominios hasta un hotel bonito vamos a ver ester que se ven que es un hotel si estamos viviendo el número 7 de este mes de febrero el día el número 7 de febrero 2020 por acá en la ciudad de Acapulco en playa diamante punta diamante Así se llama este lugar Mire Es como la zona dorada de Acapulco Ayer anduvimos allá En la zona Este Normal Donde está El agua está bien pero Está como muy Como muy este Muy hondo Y aquí la playa está Bien bajita Y larga Tiene que meterse uno hasta muy adentro Para que le pase las rodillas Miren Aquí está una sombrillita Sola Y a la Olga se me fue hasta allá Quiere llegar hasta la orilla Yo aquí la voy a esperar Aquí voy a sentar a gusto Ya que Miren Y esto me está invitando a que me siente Que me siente Bueno, le voy a hacer caso Chulada Ahí nada más Allá se fue la Olga Ya vente Aquí te espero Llegaste a mi vida Y yo Te amé Te invito Te invito a sentarte Vamos por Advanta ¿Cómo se llama? Vidanta 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 Y llevé a Olga a caminar Desde las 9 de la mañana Hasta el medio día Todo por unos huevos Le prometí unos huevitos Ya Ni modo Ya le cumplí ¿Qué miras para allá? El agua El agua Aquí vamos por el caminito De la escuela Hemos caminado Como crazy Como por dos horas Mira ya va bien sudadita Mira que nomás pasa Y se le abren las puertas Oh my gosh Aquí está el lobby Check in Check out Otra vez se le abren las puertas Ay Olga Entramos a una zona más caliente Qué bonito pasillo doña Olga Aquí para se quieren casar Aquí está Los arreglos De mesa y de playa Quizás nos toque ver una boda hoy o mañana ¿No? ¿No habrá nadie que se vaya a casar? Ir Y aquí es para El acceso a la playa Y aquí el elevador Lista Mira Elevador, elevador ¿Qué más? 3 9, número 9 Open up Eso Oh 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 Mira Qué bonito Aquí es la playa Del revolcadero ¿Cuál? ¿Cuál pool te gusta? La del vecino, ¿verdad? Siempre mejor la del vecino Está La pool del vecino Se ve más azul Y aquí se ve Para el otro lado Y aquí se ve Doña Olga Cuál es tu room ¿Cuál es tu room? Number Nine Number Six Parece que va al infinito Allá está un túnel blanco Aquí es tu room Aquí es tu room Tu rumba Que bonito aire por aquí Se siente Se siente bonito Miren Aquí está la cocinita Aquí cocina Olga Se echa unas cervecitas Acá está Acá está un baño Acá está la tele Acá está el cuarto Y acá está la vista Hasta la vista baby Hasta la vista baby Y acá está la pulga Está la pulga Y nada más Esto es la vista De Acapulco Lado opuesto De El mar Pero acá está Una laguna Allá está Allá está nuestro carrito Allá parqueado Abajo Y aquí está Todo este balcón Que nos dieron Chingón Miren aquí Para acostarnos Echar una cheve No Si está Perrona Miren Miren Todo esto Todo esto Para nosotros Solitos Aquí puede dormir Uno Abajo Otro Aquí puede dormir Otro Y arriba Otro Aire Condicionado Cama King Science Otra Salita Otra Tele Jacuzzi Jacuzzi Y todo perron Por acá Todo perron Ok Vamos a echarnos Una cheve ¿Qué les parece Si nos echamos Una cheve Vamos a ver Si tenemos Cheves Por aquí Cheve por acá Esta una cheve Cheve y pizza Ahí está Una colona Colona Beers Buyers Hay que sentarnos Aquí A disfrutar De una chela O nos sentamos Allá afuera Bueno Vamos a prender la tele Esto es nuestro Rombay Avientate Pero Cabezas No Ya cayó Se divierte Se divierte La chica Esa chica Me vacila Esa chica Me vacila Miren Acá está la playa Esto es la alberca Son como las 3 de la tarde Estamos en la sombrita Que vida de fotógrafa Cuando sea grande Yo quiero ser como tú Nada más Que vista Panorámica Aquí De la El mar De Acapulco Todo está caliente Apúrale Porque Quemas No Way Si Mira Aquí está La La Pool Para bañar Está bien Azul Hoy va a haber Un bonito Atardecer Un Sunset Bien Ahí va Provecho Ya estoy bien Borracho Con el primer Sip Disfrutando de la vida Aquí en Acapulco ¿Quién no lo quita? Lo bailado Saludos a todos Saludos a todos desde Acapulco Carrero Saludos 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 Para mi cuñado Joe Que me hizo Cheers Ayer Con un buen vino Yo le hago cheers Con una ¿Cómo se llama? Piña colada Saludos Compadre y comadres Todos los compadres Y comadres Que tengo Desde la alberca Aquí La alberca Infinity Pool Vamos a ver El Sunset Lista para ver El Sunset Mira Así se ve Cido Así se ve Cido 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 ¿Ave bastante acá? Sí Cido 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 Y coqueto Ah ya llegué Párate Así para sacarte Una foto Cool Estamos viendo El Sunset Olga está viendo El Sunset Que precioso No se va Ahí está Frio Fue Ahí está Lento Dentro ¿Dónde está Viendo el Sunset? Hola It's nice It's nice A ver It's nice Hoy es un día de relax En Acapulco Mira para acá Mira para acá Mira para acá Mira para acá Mira todas están ahí Sobándole la panza Al Buda Al Buda Las pobres Masajistas El día de hoy Y así estamos viendo El atardecer Del día de hoy Un día más Que se va Y que no regresa Desde Acapulco Guerrero Aquí está El atardecer Desde Playa Diamante Que bonito colorido Del cielo Y aquí anda Olga Mira más Que chulada El paisaje Por aquí El que refleja El día de hoy Por acá Se encuentra La alberca Y el hotel Y también la luna Mira está saliendo La luna Se va el sol Y está saliendo La luna Arriba de la palma Y ahí está A ver Ahí está Ay que preciosa Wow Verdad Es aquí está El día de hoy Se acaba Se acaba Y se acaba Se acaba Y se acabó El día 7 De febrero De febrero 2020 Saludos desde Acapulco Guerrero Hasta Washington Hasta Colima Hasta Allá donde estés tú Mira nomás Aquí le voy a tomar una foto Para que vean Dígame En esta foto Que le agregarían Que le agregarías a esta foto Aquí así Este Una chela Mira más ¿Qué le agregaría? Pues yo Están mirando el atardecer Están mirando el atardecer Estamos a secuitas Un bello atardecer Y romántico Desde Acapulco Y aún hay más Dice Raúl Velasco ¿Y qué será? ¿Eh? ¿Y qué será? ¿Qué hay más? Bueno Hay paseos a caballo Hay paseos en cuatrimotos Muy chido Para los que no conozcan Vengan hacia Acapulco Y paciense En el Acarrey Y porque el Acatiqui Ya se hundió Dino la historia De nosotros De Acapulco Y luego pueden ir A la isla La Roqueta Pueden ir a ver La Quebrada Y este Está bonito Qué precioso Qué precioso Qué precioso El cielo Estoy moviendo La cámara Por el ritmo De la alberca Que el agua Me está Meciendo Ok Mira Dales Otra mirada Para allá Vamos a ver Mira Guau Aquí no está precioso Precioso Allá punta el sol Al otro lado Guau Es amor El que no me deja vivir Mira nada más Como que estás en tinieblas Véjate Tomo una foto Pero si no está tan oscuro No seas No seas Ahí está Tramposa Le bajaste La luz Al celular Como que decían Fuera noche Todas las noches Eso Perfecto Ya está Ahora sí Que amanezca Ay Ya amaneció Amaneció Mire Para que vean Este es mi color Favorito El color favorito Naranja Un bronceado Acapulqueño Precioso Así Sí Te gustó Un bronceado Acapulqueño Ándele Y si se ve muy oscuro Aquí van a ver Van a apreciar El bronce El bronceado El bronceado Le vamos a dar vuelta 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 Y va Ya se fue Bueno Pues ya se fue el sol También Ya las nubes Lo están tapando Y aquí La última postal De Esto que es El atardecer Le bajo la luz Para que se pueda apreciar Ahí está El atardecer En Acapulco Esto Mira nada más Esto no se mira Todos los días Solamente se mira Este Cuando estamos aquí Y cuando ya se va uno Ya no se mira Mira nada más Te voy a tomar una foto Ahí donde sale La pura cabecita Y parece que lo pintamos Este cuadro a mano Ven para acá Para sacarte una foto Como la que quería Raúl Así nomás Debajito A ver Espérate No te me muevas Ahí está Ahí está Una Dos Y Tres Nomás te miras Oscura Estás mirando para allá O para acá Para acá A ver Mirando para allá Pues Oh Estás mirando para allá De perfil Eso No De perfil Para allá Así Eso ahí Perfecto Muy bien Ya son diez minutitos Diez minutos Chao 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 Ya amaneció Ya amaneció Oltealo para hacer selfie Para hacer selfie Para los que no nos conocen Somos Olga y Lupe Yo soy Lupe Y Olga La señorita Lupe La señorita Olga González Siempre dicen La señorita Guadalupe Soy yo No La señorita Bueno Anyways Somos Lupe y Olga Los viajeros Los compañeros viajeros Los compañeros de viaje Que viajamos por todo el mundo Saludos Saludos Suscríbanse a nuestro canal Próximamente Chao Chao A ver Para que se vea por acá Bye 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 De video Se puso el cielo rojo Una boda en la playa Aquí en Acapulco Aquí en Acapulco Están los novios bailando Díaz Suscríbete Lrom hispul pertinentes Números Rápido Rápido García Su Digue Díaz Díaz Lombor Acapulco ¡Gracias! 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 ¡Arriba México! ¡Arriba Acapulco! ¡Arriba Acapulco! Aquí estamos viendo Las Palmas El Hotel Las Palmas Y la Diana Cazadora Ahí está aventando su flecha Cazando, la Diana Cazadora En Acapulco Todavía hay teléfonos Públicos A peso A 5 por 3 minutos Llamada a celular ¡Wow! Creí que ya no había De estos públicos Muchos souvenirs Ya se dormió Aquí está el Señor Frog Tu sculpture Debería de la Acapulco La Gloria De la Laiva De la Cruz Ya es La Buena El Hotel La Paz Long door Huerta Hola Estoy grabando ¿Hiciste tu shopping? Un poquito Es mejor poquito que nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Será todo? Sí. Gracias. Una vista panorámica desde la capilla. Esto es Acapulco, toda la bahía que se observa. Esta zona hotelera y hasta el pie de la cuesta y la quebrada para este lado. Aquí está el puerto de Acapulco. De sur a norte. Esta la iglesia de la paz. Aquí está la cruz. Esta es la cruz. Parece que se lo puede meter uno también. No tiene la luz. Perfecto. Aquí está la imponente cruz. Grandísima. La que cuida Acapulco. Esta cruz parece que tiene algo por dentro que se puede subir. Yo creo que solamente para darle mantenimiento. No para el público. No para el público. Y bueno. Hacer ejercicio, ¿verdad? Bueno. Miren. Aquí está este árbol que no tiene hojas, pero tiene como vainas. Y acá está para el otro lado de Acapulco, Punta Diamante. Estamos viendo la quebrada que en un ratito más se van a aventar de día. Ya vimos de noche. Ahora vamos a ver los de día. Ahí va Olga hacia abajo. Y ahí están los yates. Yo estoy acá desde la sombrita. Ya están arriba los muchachos. Parece que van a ser como varios. Pero ya están arriba los muchachos. No, no. No, no. No. Ahí va. Ahí va. No. 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 Como te fieldo. Ahí van dos Dos juntos Vámonos Ahí va el último El más alto Volando Aquí están los yates Aquí están para los que no han Conocido la quebrada Y esos vinieron en estilo A ver la quebrada En su lanchita Y acá están los quebradistas Bien quebrados Aquí está la entrada La entrada de los clavadistas Todos los clavadistas Y acá está la entrada Ya ganaron 2% ¿Quieres 2%? 2% 2% Oferta 52% Aprovecho la oferta A ver una tuta y otra mi talla Gracias señores Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos En la quebrada Aquí estamos Aquí estamos en la quebrada. Estos son los quebradistas, los clavadistas, que se acaban de aventar. Y acá vienen más, bien morenitos. Y aquí va la amiga. Quiere comprarse hoy en su cumpleaños. La cumpleañera. Gracias señores, bienvenidos. Aquí estamos. Para que vean que sí es cierto. Firma en vivo. 100%. ¿Quieres foto? Saludos a Washington D.C. Washington State. Es por Seattle. Ahí está, perfecto. Gracias por visitarnos. Gracias. ¿Puedo hacer dos preguntas? Claro que sí, con todo gusto. ¿Ustedes entrenan para ser clavadistas? Claro, entrenamos de partes bajas y aparte empezamos de 8, 10, 15 años. Es la edad adecuada. Ya empecé a los 15 años, ya tengo 23 años lanzando. Así como los pequeños también, que es hija de clavadistas. Hay otro nene también que se lanzó, que son hijos de clavadistas. Siempre estamos en partes bajas y a corta edad. ¿Ha habido alguien que se ha lastimado? Todos, hemos lastimado. La columna, el hombro, el cuello. Con el momento de entrar al agua, es muy fuerte el impacto. Si no entras fuerte, te lastimas. Así es. Hay unos compañeros que se han llegado a raspar con las ondas, con el fondo del mar, con las rocas. ¿Oh sí? El fondo, sí. Es muy peligroso. Tiene que salir de volada para arriba. Órale. Debo las playeras. Tenemos los t-shirts. Perfecto. Gracias. 70 pesos. 5 dólares. Muy excited. Muy excited. Muy excited. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Feliz cumpleaños para la Olga. Feliz cumpleaños para la Olga. Felicidades. Y así con la vista de la quebrada, mandamos saludos. Aquí les presentamos un poquito de lo que es la quebrada en Acapulco. Allá estamos viendo donde se hacen los clavados. La quebrada. Acabamos de ver el show. Ahí está. Miren la quebrada desde este mirador. Acá está mar abierto. Y también Olga. Disfrutando de esta vista panorámica. Aquí están los retratos de los personajes. Ahí está el costeño. Eugenio Derbez. Capulina. Creo que son personajes que han ayudado a que este lugar sea famoso. Que han aportado su granito de arena. Así es la bella ciudad por acá de Acapulco. Y especialmente este lugar turístico. Creo que el más importante de Acapulco. La quebrada. Que ha salido hasta en películas. Y muchísimos años de tradición. Perfecto. Está precioso. Bueno. Pues hoy. Es día 9 de febrero. Día muy especial para Olga. Porque es su cumpleaños. Y hoy. Le tocó estar aquí en Acapulco. En la quebrada. Y está sacando fotos ahorita. Bueno. Ya terminó de sacar fotos. Unas palabras aquí para la cumpleañera. Hola. Pues muchísimas gracias por todas las felicitaciones que me mandaron por Face. Se los agradezco mucho. Los quiero mucho. Aquí en Acapulco. Happy birthday. Thank you. No. Gracias.